Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tienen que ser la eternidad Cuando tu espíritu Señor se postra con el mío y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo Te adoramos Jesús, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Jesús, solo estamos tú y yo Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, bendiciones, bienvenidos a este live en el día de hoy Dayana Martínez, Dios te bendiga, Génesis Pérez, bendiciones Bendiciones a todos los hermanos que actualmente se están conectando a este live Para mí es un privilegio y un honor poder compartir este año 2019 con cada uno de ustedes que están acá Cada uno de ustedes que se hace un tiempo ya sea largo o corto, me siguen en las redes sociales Y en el día de hoy he querido venir a compartir una palabra con ustedes Y quiero decirte que no va a ser la típica palabra de que este año 2019 yo declaro esto y esto y esto y esto no Pero tengo una palabra de parte de Dios que puede bendecir tu vida Porque los comienzos siempre son difíciles, los comienzos siempre son algo difícil de comenzar Es siempre difícil el comenzar cualquier cosa, ya sea un año, ya sea un tiempo, ya sea un trabajo Pero lo mejor de todo es que tú sabes que al final tú vas a tener los resultados esperados Gabriel, Dios te bendiga, Dionesia, Dios te bendiga Se sabe que se cuesta, los principios duelen, los principios son de sacrificios En los principios es que verdaderamente tú demuestras para qué fue que tú fuiste diseñado Porque no todo el mundo aguanta un principio Pero dice que si los principios son pequeños, los postreros, cosas grandes van a aportar, van a cargar Tal vez en estos momentos comenzaste un año 2019 muy difícil Tal vez este segundo de enero del 2019 empezaste con malos pronósticos Tal vez este 2019 comenzaste con una llamada telefónica de algo que no te gustó Pero porque tu principio ya comenzado pequeño no significa que la bendición que Dios a ti te tiene preparado Para estos meses que vienen van a ser chiquita No, 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 no Tienes que quitarte esa mentalidad de pobreza y de esa lástima Tal vez esta auto lástima que tú cargaste Que desde el 2018 y quererla venir a traer al 2019 En el 2019 no se acepta a nadie con pena ni con lástima En el 2019 no se acepta a gente de que ay que yo estoy triste Que yo no, 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 no El 2018 fue una práctica Ahora este 2019 tú tienes que demostrar de qué fue lo que tú estás hecho Para qué fue que tú fuiste diseñado Con qué armamento tú vienes a paliar este 2019 Va a definirlo absolutamente todo Y yo quiero comenzar a contarte una historia Que está en Marcos capítulo 2 En Marcos capítulo 2 tú puedes abrir tu biblia en estos momentos Y te vas a topar con un panorama no muy agradable Marcos capítulo 2 te habla de un paralítico Que estaba en una esquina a merced de que la gente le diera limosna Y tal vez en estos momentos tú puedes estar espiritualmente parado en una esquina Paralizado por todos los medios Y tú estás diciendo wow ¿Cuándo es que yo me voy a mover? Porque este 2019 se necesita que te muevas Se necesita que te muevas de esa esquina de lástima Donde ya tú llevas demasiados años parado Y que tú digas sabes qué Hoy yo voy a hacer algo por mi vida Y este paralítico se encontraba en esa esquina a merced de una limosna Pero escuchó hablar de que el Mesías estaba en una casa Y dijo bueno yo no sé mover los pies porque no puedo Pero yo puedo mover a las personas que a mí me pueden posicionar Para yo encontrarme con el maestro Tienes que dejar la esquina de la esclavitud Tienes que dejar la esquina de los lamentos Y comenzar a activar a las personas que Dios te ha puesto al lado Para que como tú no puedes caminar Ellos a ti te lleven donde te tienen que soltar el milagro Y cuando él estaba aquí parado en esta esquina Miraba para arriba, miraba para abajo Y dijo yo no puedo caminar Pero yo voy a llamar a los amigos míos que me lleven a mí Me lleven y me movilicen a donde esté el maestro Y este es tiempo de que tú te levantes Que en esta hora de esa zona donde tú te estás encontrando Ya sea de dolor, ya sea de miseria Ya sea de necesidad, ya sea de escasez Y tú digas tal vez estoy inmóvil Pero yo conozco quién a mí me va a sacar de esta inmovilidad Y vino estos hombres y comenzaron a llevarlo A la casa donde se encontraba Jesús Y el problema está que cuando alguien porta algo especial de parte de Dios Siempre van a aparecer los porteros En la parte de adelante de la casa Que siempre te van a decirlo Lamento, ya tú no puedes entrar Porque ya está lleno Cuando tú comienzas a querer moverte a una nueva dimensión espiritual Siempre se te van a aparecer estos porteros Que te van a administrar en el oído Y te van a decir I'm sorry, Graciela Tellez Yo no puedo dejarte entrar Elier Tuculva Yo no puedo dejarte pasar No puedo dejarlo pasar Porque ya está lleno Porque ya no se admiten más personas Porque ya el horario está cumplido Pero esto no se trata de lo que el hombre quiera Esto no se trata del portero que esté adelante Se trata de que tú tienes una cita con el que está allá adentro Y hasta que tú no resuelvas eso Tú no te vas a ir Así que yo me imagino ese paralítico Le hubiese dicho a ese hombre Mira, te voy a decir algo Yo no sé mover las piernas Pero yo sé mover la boca Yo no puedo moverme ahora mismo de este lugar Pero yo a ti te puedo decir Que donde está ese hombre Yo tengo que estar Porque él carga algo que yo necesito Elizabeth Tal vez a ti te digan los lamentos Para ti ya no hay espacio Se acabó los espacios Yo conozco a un Dios Que se mueve en el Cairo Y adelante y atrás el tiempo Conozco a un Dios que crea los espacios Tal vez para el hombre no hay espacio Pero para Dios siempre va a haber un espacio para sus hijos Y cuando los muchachos Me imagino que lo dejaron ahí Y le dijeron I'm sorry Ya nosotros no podemos pasarte hacia el otro lado Me imagino que él le dijo Bueno Si ustedes a mí me van a dejar aquí No va a haber ofrenda para ninguno Agarre cada quien la mueblilla Y si ustedes no pueden entrar por la puerta Traten de entrar por la ventana Porque cuando vienen estos porteros Nancy Cuando vienen estos porteros Sandra Cuando vienen estos porteros Pedro Cuando vienen esta gente y te dicen Stop por esta puerta Tú no puedes pasar Tú tienes que entender Que si no es por la puerta Es por la ventana Que si no es por la ventana Es por la puerta de atrás Y si no es por la puerta detrás Tú sabes cavar Tú tienes mano Y vas a comenzar a cavar Por debajo del piso Y te metes Arriba del techo Y te vas a entrar Porque el problema No son los que están ahí Los porteros El portero no fue diseñado Para obstaculizar tu entrada El portero fue diseñado Para enseñar que a ti Que existen demasiadas formas Para tu poder Agarrar y conectarte con el maestro Tal vez la puerta estaba ahí El obstáculo estaba ahí El hombre estaba ahí parado El hombre estaba ahí obstaculizando Pero el señor a ti Te está diciendo Te trancaron la puerta Josué Te trancaron la puerta Dionesia Te trancaron la puerta Bueno Pues entonces trata la ventana Denia Trata la ventana Nancy Trata la puerta de atrás Porque tal vez Ese se está Ostruyendo la bendición Pero lo que no sabe Que el que diseña puerta Está adentro Y tiene una cita contigo Súbame arriba Súbame al techo Súbame al techo Súbame a la bendición Ahora los que ustedes no saben Que el techo En los tiempos de antes Estaba asociado con la guerra Cuando tú ibas al techo En cualquier situación De acuerdo a los judíos Se quería decir Yo vengo en son de paz Yo vengo Yo no vengo a proclamar violencia Yo lo único que quiero Es que tú hagas algo por mí Pero yo vengo en son de paz Porque existen varias personas Dionesia Que quieren entrar Ante la presencia del señor A violentar La presencia del señor Pidiendo cosas Y no tienen nada que darle Quieren esto Quieren lo otro Señor yo quiero que tú me prospere Señor yo quiero que tú me des un carro Y la intimidad con él Para cuando Nancy Cuando es que nosotros Vamos a entrar A entrarnos en esa intimidad Con el señor Graciela Cuando es que nosotros Vamos a decir Señor Este año 2019 Yo no quiero que tú me des nada Yo quiero dártelo todo Venimos este año 2019 Con la mente programada De que el señor a mí Me va a bendecir El señor a mí Me va a prosperar Todo lo que estaba muerto En mi vida Va a cobrar vida En estos momentos Pero este 2019 No está esperando Darte nada Este 2019 Está esperando Que tú le des algo Porque tú portas algo Que tú tienes que desatarlo Este 2019 La gente que están esperando por ti Quieren ver Que es lo que tú le traes a ellos Que es la ofrenda Que tú vas a dar este 2019 Si va a ser una ofrenda de llanto Si va a ser una ofrenda de lamento Si va a ser una ofrenda Donde todo lo que salga por tu boca Sea negativo No, 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 no Este año 2019 Quiere ver Quien es esa Rebeca Que han estado preparado En el 2018 Este año 2019 Quieren ver Que ese Ángel Hernández Tiene preparado para dar Todo el mundo lo que quiere Dame Dame esto Señor Señor dame lo otro Pero cuando es que tú le vas a dar Suba mi arriba Y déjeme allá Elizabeth Graciela ¿Y tú sabes lo que pasó? Isaac ¿Tú sabes lo que pasó? Que como no le abrieron la puerta Como no le abrieron la ventana Como no le abrieron la puerta trasera Como no le abrieron absolutamente nada Él tuvo que agarrar Y comenzar A pisar el techo Sara yo te quiero a ti decir Que es tiempo de que comencemos A pisar el techo Es tiempo de que comencemos A zapatear el techo Es tiempo de que esos techos se rompan Yamil Esos techos que te tenían a ti limitada Y es tiempo de que se comiencen a sacudir Se sacudan los cimientos Todo lo que a nosotros No estaba haciendo frente Marijosé Todo lo que en este 2019 No pudo haber hecho frente Es tiempo de nosotros Comenzar a zapatearlo Y decir ¿Sabes qué techo? Tú para mí no vas a hacer Un impedimento ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Miseria Tú no vas a hacer un expedimento Es hora de que tú comiences A zapatear Para que tú veas Que ese techo Se va a romper Se va a romper No hay nada suficientemente duro Que pueda a ti apartarte De los propósitos del Señor Rebeca somos diseñados Nancy nosotros somos hechos Dayana No somos cualquier cosa Somos hijos y hijas de Dios Jesús nunca tuvo un no para un pecador Sara Jesús nunca le dijo a un pecador No vengas a mí Que yo no quiero nada contigo Isaac Dios Jesús nunca estuvo en un lugar Y dijo I'm sorry Mi agenda está llena Romy Jehová nunca le dijo a nadie No me pasen más gente Porque yo ya no puedo más El Jesús que yo conocí Y el que a mí la Biblia me habla Elizabeth Es un Jesús que siempre estaba diciendo Oye ¿Sabes qué? Ah pásamelo Señor pero son pecadores Pásamelo Señor pero son paupérrimos Pásamelo Señor pero están viviendo En una pobreza extrema Pásamelo Señor pero anoche pecaron Pásamelo Señor pero es una prostituta Pásamela Señor pero no sabe hablar bien Pásamelo Porque con eso es que yo voy a crear mi ejército ¿Cómo tú crees que David Siendo un hombre perseguido Metiéndose a una cueva de Abdulán No buscó los guerreros más especializados No buscó los guerreros más entrenados Buscó a la escoria Buscó a los que debían Buscó a los que no sabían escoger bien las almas Gedeón no buscó gente experimentada Gedeón no buscó a los más profesionales Ni a los más fuertes Ni a los que tenían más músculo Buscó a los que estaban dispuestos Y en este 2019 se necesitan Gente dispuesta En este 2019 se necesitan gente dispuesta Brenda Gente que no se vayan de la iglesia Porque no los saluden Sara Gente que no se vayan de la iglesia Porque no les cae bien un líder Kelly Gente que cuando el enemigo venga Quererlo pullar No se sientan y se vayan Pamela Personas que vengan a la iglesia Con actitud de que Yo no quiero ser un saqueador Yo vengo a tu presencia a darte Yo no quiero en estos momentos Saquearte y volverme a ese prostituto Que solamente viene en el 2019 Y a la iglesia por 5 meses Para buscar bendiciones Arrebatármela Irme para mi casa tranquilamente Yo te vengo a dar algo Yo te vengo a dar algo Jesús nunca tuvo un pero para nadie La única forma que Jesús tenía un pero Era para los religiosos Porque dice la palabra de él La palabra del Señor dice Que cada vez que Jehová se enfrentaba A los religiosos Siempre tenía algo que decirle Esa gente que se vuelven los porteros Religiosos adentro de la iglesia Que no te quieren dejar pasar Mamá tu falda no es muy larga Mamá tu estás mostrando demasiado hombro Con esa blusa Mamá el maquillaje tuyo no es apropiado Pero déjame yo te digo Portera que yo estaba en la prostitución Yo estaba haciendo cosas malas Y de esa vida Jehová me sacó Para venir a la iglesia Y tú a mí me quieres señalar Si el que nunca me ha señalado Me abrió la puerta ¿Quién eres tú para ponerte de portera? Mamá que ese look Tú no lo puedes tener Mamá que tú tienes que tener cuidado Y Jesús le decía Fariseo O sea tú no quieres dejar Que nadie entre Nadie entre a la presencia Pero tú tampoco puedes entrar a la presencia Tú creas leyes Que ni tú mismo puedes cargar con ella Y luego se la pone a otro también a cargar ¿Quién eres tú para decir Que es impuro alguien Que yo he declarado puro? Brenda ¿Cómo es que existen personas Que dicen tú no calificas? Este 2019 Tú no vas a calificar Rodolfo Tú no eres de este 2019 Porque tú no puedes Tú eres un inservible Tú no sirves Esos son gente Isa Que vienen Y el Señor Lo único que está diciendo Oye Pero si yo lo estoy calificando Y si yo a Él Le estoy diciendo Yo estoy diciendo De Rodolfo Que Él puede Yo estoy diciendo De Soraya Que ella va a poder Este 2019 ¿Quién eres tú Para declarar una palabra En contra? Toda la materia Que Dios hizo Toda la materia Todas las bendiciones Que están todavía En el plano Esperando la palabra De Él Para que se concretice Elizabeth Cuando Dios te da Una palabra En el mundo espiritual Tu bendición Ya está hecha Lo único Que está esperando Concretizarse En el plano espiritual Para que luego Se concretice En el plano humano Si ya Dios Si Dios te dijo Viene bendición Si el Señor Te dijo Bien de expandimiento Si el Señor A ti te dio Una palabra Siéntate tranquila Cariño Porque aunque se levante Palabras en contra Aunque se levante Cualquier pronóstico Jehová ya habló Y si Jehová dijo Sea la tierra Y la tierra fue Si Jehová dijo Sean los animales Y los animales fueron Jehová ya dio la palabra Y la palabra va a ser La palabra va a ser Y este portero Estaba ahí Nancy Porque no quería Dejarlo entrar Y este paralítico Demia Se subió arriba del techo Y comenzó A zapatear Kelly Lo más duro Es Que cuando tú No tienes pie Cuando tú Supuestamente Te sientas Porque tú Dices que no tienes Autoridad La palabra tuya Le da la autoridad Tiene tanta autoridad Que pone a trabajar A la gente Que no están Yo no sé si tú Me estás entendiendo Soraya Tal vez pueda ser Que ese paralítico Estaba inmóvil de los pies Pero tenía autoridad En la boca Y le dijo Zapateen Porque yo quiero Ver mi milagro Zapateen Porque yo me quiero Ir de aquí diferente Zapateen Existen gente En estos momentos Que tal vez Están paralizados Una parálisis Ministerial En la que se encuentra Papito Tal vez te agarraron Y te amarraron Los pies Nancy Tal vez te amarraron Las manos Oye Isaac Tal vez te quedaron Sentado Porque te quieren ver Petrificado Pamela Pero no te quitan La boca No te quitan La autoridad No te quitan La unción Milagro No te pueden quitar La gloria Que tú tienes Por eso Comienza a hablar Con esa boquita Que papá Dios te regaló Y comienza a poner A trabajar A los que pueden Hacerlo Te quieren amarrar Sara Tú entendiste ¿Verdad? Te quieren agarrar De manito y de pie Elizabeth Y te dicen No Elizabeth No Yo no puedo Tú no puedes participar ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué yo no puedo? No hermana Lo que pasa es que Esto es que pasa Soraya Lo que pasa es que Nosotros no podemos Soraya Es por esto Soraya Es por lo otro Y Te sientan Pero tú decides Si tú te quedas En esa parálisis Nancy O tú te pones A acusar esto Mira Esta boquita Que tú tienes Y comienza A hablar Tal vez Siéntame Está bien Amarrame Está bien Quítame todo Lo que tú quieras Quitarme Pero jamás Me vas a poder Quitar la palabra Que Dios declaró En mi vida A mí me puedes Decir lo que tú Quieras Me puedes Quitar lo que tú Quieras Pero jamás Vas a quitar El poder Y la autoridad Decretada en los cielos A mi favor Porque aunque tú Me veas aquí Sentada en esta silla En el mundo espiritual Me conocen En el mundo espiritual Conocen Quién soy yo Conocen mi voz Y conocen Quién fue el que me llamó Y zapatean Y zapatean Joan Yolanda Hasta que abren El techo 2019 Comienza A zapatear 2019 Comienza A zapatear Van a haber momentos Donde tú vas a tener Que zapatear Amistades Porque te van a Alejar De los propósitos De Dios 2019 Vas a tener Que comenzar A zapatear Joan Porque van a haber Cosas que no están Alineadas con Dios Que van a tener Que soltar Nancy 2019 Tú vas a tener Que zapatear Porque van a haber Trabajos que no van a venir De parte de Dios Brenda Tú vas a tener Que zapatear Porque tal vez Vayan a venir Relaciones que no vengan De parte de Dios Gente que quieran Venir a tu vida Como parásito A querer chuparte 2019 No es un año Donde nadie a mí Me va a venir A atracar Espiritualmente 2019 Es el año Donde yo voy A darle A Dios Alguien Que diga Amén Aquí Oscar Oscar Que van a haber Momentos Donde tú vas a tener Que zapatearte Anthony Porque ahorita Van a venir Palabras a tu vida Que te van a hacer Creer Que tú no estás Bajo los propósitos Del Señor Francia Van a venir Tal vez palabras A tu vida Donde tú te sientas Solo y te sientas Afligido Y digas Pero es que yo no veo La palabra del Señor Cumplirse Pero es que tú no tienes Que ver la palabra De Dios cumplirse Cariño Si los espíritus Y las huestas Lo están viendo En los aires Tú lo único que tienes Es que levantar tu mano Y agarrarlo Porque mientras lo están Viendo en los cielos Se va a concretizar Tú no sabes Que batallas Se liberan en los cielos Cuando el Señor dice Yo voy a bendecir A un hijo mío Tú no sabes Que batallas Se liberan en los cielos Cuando se dice Ese que está ahí Lo voy a seleccionar Y le voy a dar Un ministerio Milagro Tú no sabes Lo bueno que es Que el Señor Declara esa palabra A tu favor Brenda Y que de repente Vengan esas luchas En el mundo físico A querer hacerte sentir Wow Me siento sola Wow Me siento mal Porque siento que todo el mundo Me está atacando Todo el mundo está hablando mal Todo el mundo me está diciendo algo Alégrate Kelly Alégrate Pamela Alégrate Patricia Porque cuando te están hablando Aquí mucho Los naturales Es porque los sobrenaturales Se están manifestando La gloria Tal vez en el mundo Sobrenatural Haya entidades Que no quieran Que esa palabra Se concretice Porque cuando caiga Sobre ti Cuando caiga Sobre tu vida Y tu casa Lo que va a haber Es gloria Le zapatean El techo Yolanda Zapatear Brenda Zapatear Gente que se tienen Que poner a zapatear Zapatear Sacudirse Ustedes no han visto Una gallina Cuando se levanta Por la mañana Mi abuela Criaba gallina Y lo que hace la gallina Lo primero Es que se sacuden Para avivarse Sacúdete En este 2019 Porque va a venir Una forma De hacerte dormir Espiritualmente Tan grande Que tu te vas A tener que sacudir Tu no te puedes Quedar dormido María En este frente De batalla Graciela Tu no te puedes Quedar dormida Porque cuando Vengan los puños Del enemigo Es más Yo te voy a decir Algo Yolanda Ni vamos a esperar Que los puños Del enemigo Lo lance Lo vamos a lanzar Nosotros primero Yo no me voy A quedar dada En este 2019 No es verdad Que si el enemigo Se metió con mi familia Si el enemigo Se quiso meter Con mi ministerio Si el enemigo Se quiso meter Con mi finanza Yo me voy A quedar dada No señor Este 2019 Yo te topo Porque te topo Y te hago caer No vamos a esperar El primer golpe Vamos a dar El primer golpe Y ese primer golpe Va a ser mucho Golpe De los cuales Vendrán Porque Nancy Cuando ya tú Te vuelves experta Dando golpes Cuando ya tú Te vuelves experta Tal vez en el 2018 Fueron el año Donde más golpes A ti te dieron José El año Donde más golpes Tú recibiste Eduardo El año Donde más golpes Te dieron Te clavaron cuchillos Por todos los lados Y ya no cabía Una parte de tu cuerpo Donde escupieron cuchillos Oscar Tal vez te agarraron Y te torturaron Hicieron el daño Más grande Tal vez te dieron Puños Pecosadas Te hicieron de todo Pero te hicieron Experimentado En la batalla Y lo que ellos no saben Que en el 2019 Cuando te den un trompón Tú no lo vas a sentir Cuando te clamen El cuchillo Tú no lo vas a sentir Cuando te digan De todo Tú no lo vas a sentir I'm sorry Mi carne Ya está muerta Es mi espíritu El que está vivificado En mí Patricia Soraya Es mi espíritu Que vive Y en estos momentos Mi espíritu No te va a atacar A ti Sino que te va a atacar A la entidad Que te está te usando Hay gente Que cuando se levantan En contra tuya Te dicen Ay pero ese es el problema Que tiene fulana Ay ese es el problema Que tiene Pamela Ay ese es el problema Que tiene María Que ella de una vez Mira muchacha Desde que me ve Siempre con una envidia Siempre con unos celos Y tú la ves Que tú llegas a la iglesia Y comienzas a hacerte Enemiguita de María Y enemiguita de Soraya Y enemiguita de todo Pero mi hija Tú no sabes Qué es lo que pasa No es María La del problema No es Soraya La del problema No es Nancy La del problema Es lo que está Detrás de ella El problema No ataque a tu hermano Ataca a la entidad Que está usando A tu hermano Que hay gente Que comienzan Y van a la iglesia Ay que yo no me hablo Con fulana Porque me hizo esto Y me hizo lo otro Ay yo no me hablo Con perencejo Tú tienes que hablar Con tus hermanos Pero demandar A los infiernos A esas entidades Que lo están utilizando Y además de eso Apláudele Mientras ellos Te están haciendo Todo eso Apláudele Porque a veces Dios permite Que esas cosas se den Para hacerte a ti Entender Que tú tienes que ser Experimentado en las guerras Porque las guerras Que vienen No van a ser fáciles Esta palabra No causa mucho amén Porque queremos Fomentar la enemistad Queremos fomentar El que tú me das Y yo te doy Pero no queremos Fomentar Que más que el hermano Lo que está siendo Usado Es el espíritu Que está Transministrándole Al hermano Toda la gloria Patricia Cecilia Sea para Dios Siempre Toda la gloria Es de Dios Toda la gloria Es tuya Papá Toda la gloria Es tuya Jesús Todo el imperio Y el honor Sea para ti Papá Porque yo estoy segura Espíritu Santo Que este 2019 Caiga consigo Una gloria muy fuerte Espíritu Santo Ya basta Espíritu Santo De la gente Con ese estilo De vida De menosprecio Con ese estilo De vida De que nadie Me quiere Porque no hemos Vuelto mamitas Adentro de la iglesia No queremos Que nos corrijan Lo mal hecho No queremos Que nos corrijan El pecado No duelen Cuando no dicen algo Ya el verdadero evangelio Han dicho mucho Que si ha muerto Porque no existen Hermanos Que digan Si es mi culpa Discúlpame Fui yo La de la ofensa Perdóname Porque yo fui La que te maltrató Brenda Discúlpame Cecilia Porque fui yo La que me levanté Ya hay gente Que no quieren Ese evangelio Pero ese evangelio Todavía existe Ese es el evangelio Que todavía se predica Y ese evangelio Tiene el poder Para transformarte Porque a través Nancy Que tú digas Discúlpame A través de Yolanda Esas palabras Que tú digas Perdóname Lo siento La liberación Va a entrar a tu vida Existe mucha gente José Elizabeth Existe mucha gente Que no han sido liberadas Porque no han sabido Perdonar Y lo que ellos No saben Es que una vez Kelly 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 Martínez Una vez Que ellos digan Perdóname El perdón Va a limpiar Todo lo que hay Adentro De más Está decirle Lo que le pasó Al paralítico Zapateó Y zapateó María Miranda Hasta que llegó A encontrar Su milagro Pudo haber sido Que haya tenido Muchos años Experimentando La pobreza Y la parálisis Pero la parálisis Más grande Que puede existir En el hombre No es la física Sino la mental La parálisis Yubi La parálisis Más grande Andrea Pedro La parálisis Más grande Que le puede existir A alguien Alexis Es la parálisis Mental La parálisis De yo no quiero Hacer nada Porque todo Continuará igual Jasmine La parálisis De yo no quiero Hacer nada Porque fulano Lo está haciendo Cecilia La parálisis De yo no lo voy a hacer Porque fulano Lo hace mejor Es que esto No es una competencia Mi querido amigo Esto no es Quien lo hace mejor Que nadie Pastora Nancy Esto no es Por qué Ni que yo tenga Ni que tú poseas Esto es que Todos nosotros Patricia Trabajamos para un mismo jefe Se llama El rey de reyes Y señor de señores Yo no he visto Una parte del cuerpo Que le diga a la otra El ojo Le diga a la barriga I'm sorry Yo no quiero estar contigo O que la lengua Le diga Yo no voy a querer Estar contigo Porque tú no me caes bien Lengua O que la nariz Le diga a los oídos I'm sorry Yo no aguanto Estar contigo Yo cada quien Adentro de la iglesia Cumple un rol Aquel que va a la iglesia Aquel que lava la iglesia Aquel que ministra Aquel que te dice Dios te bendiga En la puerta Aquel que le da de comer A los hermanos De la iglesia Todos nosotros Cecilia Cumplimos un propósito En el cuerpo De Jesucristo Ni el ojo Es más grande Que la nariz Ni la nariz Es más grande Que la boca Ni las orejas Son más grandes Que los pies Todos nosotros Cumplimos un rol En el cuerpo De Cristo Yo no he visto Una nariz Queriéndose comer A una boca Y decirle Te voy a comer Porque tú No me caes bien Yo no he visto Un pie Diciéndole a la mano Te voy a destruir Porque tú Me caes mal Yo no he visto Un estómago Diciéndole a los oídos Te voy a desbaratar Porque no quiero Saber de ti Sabe lo que hace Tu cuerpecito entero Que mientras el cerebro Este funcionando Y la cabeza De la iglesia Este bien La cabeza Le dice Aquí todo el mundo Se va a respetar Porque mira barriga Tú no vas a poder Hacer nada Si los ojos No están viendo Ojo Tú no vas a poder Hacer nada Si los pies No están caminando Mira pie Tú no vas a poder Agarrar nada Ni hacer nada Si las manos No están funcionando Si el evangelista No está funcionando Si el que lava La greca Ya adentro De la iglesia No funciona Si el que no le dice A un hermano Dios te bendiga En la puerta No está funcionando Si el adorador No está funcionando El cuerpo No está funcionando Y por ende No va a progresar No va a crecer Y no va a dar fruto Esto es un evangelio Fuerte Por eso todos nosotros Trabajamos juntos Con un mismo propósito Por eso todos nosotros Nos ponemos de acuerdo Para hacer una sola cosa Por eso todos nosotros Nos reunimos Cecilia Sabiendo 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 al ciento por ciento Que existe un cuerpo Existe una cabeza Y que no hay Adentro de la iglesia Un ministerio Más grande Que otro Que no hay Adentro de la iglesia Un hermano Más grande Que otro Que no hay Adentro de la iglesia Una competencia Ministerial Si usted está compitiendo Adentro de la iglesia Lárguese de la iglesia Que usted es del mundo Lo único que compiten Son los que están en el mundo El único que trae La competencia Es que el enemigo Tú no ves El problema más grande Lo trae la competencia Porque a Caín y a Abel Tú no te acuerdas De esa historia Cariño Cuando Caín daba ofrenda Y a Abel también Abel le daba Una ofrenda Muy buena a Dios Y Caín Quería agarrar Y meterse En competencia Con Abel Para mostrar Cuál de los dos Daba el mejor sacrificio Porque cuando viene También La competencia Viene consigo La envidia Viene consigo Espíritus y demonios Que tú le estás Abriendo la puerta Para que vengan A tu vida Y mira Si la envidia Es tan grande Que Caín mató Abel Fue el primo Uno de los pecados Más grandes Que hubo Cuando tú te comienzas A comparar Y a decir Quién es mejor Que quién Adentro de la iglesia Tú no estás Invitando Ni al Espíritu Santo Tú lo que estás Abriéndole la puerta A esos demonios Para que vengan A tu vida Y te comiencen A dominar Mira Cecilia Homicidas espirituales No volvemos nosotros Porque cuando vemos Dentro de la iglesia Que un hermano Lo está haciendo Mejor que nosotros En vez de nosotros Decir Santo Amén Barón Te bendigo Ana En vez de nosotros Decir Barón Eso está bien Lo estás haciendo Correcto No 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 Cecilia Dentro de nuestra Cabeza Ya nosotros Estamos planeando El homicidio No 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 Lo podemos Hacer Subir Más Porque Está Brillando Demasiado A Pamela No A Pamela No le podemos Dar oportunidad A Luis Nunca En su vida Le podemos Dar Un Púlpito Para que Predique Porque Mira Oscar Si se Sube Si acabó El reinado Y que Usted Cree Que Adentro De la Iglesia Nosotros Somos Un Reinado La Iglesia No Es Ningún Reinado La Iglesia No Es Algo Que Se pasa de generación en generación, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia de Jesucristo, fue lo que se compró con alto, con alto precio en la cruz del Calvario, no es de nadie, no es del hombre, es de Dios, Aida, la iglesia es de Dios, no es del hombre, el hombre puede hablar y decir, pero la iglesia le pertenece a Dios y Aida, aquel que se está levantando adentro de la iglesia a querer volverse un homicida espiritual viendo que sus hermanos le están haciendo bien y queriéndose a levantar, tengo que matar el ministerio de Cecilia porque se puede levantar, tengo que matar el ministerio de Aida porque se puede levantar, si tú eres uno de esos cariño, acuérdate lo que dice la palabra del Señor, que Jehová maldijo a Caín y los frutos que Caín recogiera de la tierra nunca iban a ser buenos, cuando tú te vuelves un homicida espiritual y le quieres poner los pies a tus hermanos para que no crezca, los frutos espirituales que tú tienes se secan, te vas a volver estéril y sobre ti espiritualmente se cargará la señal que cayó Caín en su frente, la señal que tenía Caín la vas a cargar tú espiritualmente y cuando las huestes celestiales te vean, te van a agarrar y te van a ver y van a decir ay ese fulano, el que le pone los pies a los hermanos, ayuda cariño, no pidas ayuda tengan cuidado tengan cuidado que por haber hecho Caín, haber matado a Abel Tayana le pusieron en la frente esas palabras para que nadie lo matara porque iba a tener que pagar en la tierra y iba a tener que pagar en la tierra Dionisia lo que había hecho cuando tú le pones el pie y te vuelves piedra de tropiezo para tus hermanos cuando tú dices yo no puedo dejar que mi hermano sea mejor que yo y comienzas a crear este complote homicidio tú tomas espiritualmente la personalidad de Caín y Dios a ti ya no te ve como hijo te ve como Caín aquel que se va a levantar en contra de su hermano para querer matarlo y lo mismo que le cayó a Caín te va a caer a ti por estar ahí así que queridos hermanos tengamos presente en este 2019 no somos competencia no somos competencia hermanos somos un solo grupo tengan en cuenta este 2019 que va a ser un año duro va a ser un año muy fuerte pero que estamos equipados para poder enfrentarnos a cualquier cosa que se levante y si se levanta algo en contra de tu vida Cecilia que nosotros tenemos los pies para zapatear tenemos los pies para zapatear y para sacudirlo este 2019 yo sé que va a ser un año de bendición yo sé que va a ser un año de gloria y victoria así que queridos hermanos gracias por estar aquí pendiente en este live Dios le bendiga de verdad a todos ustedes que tuvieron de verdad las intenciones de estar aquí Ana Dionesia gracias a todos por estar aquí de verdad Oscar Dios te bendiga gracias por comentar Morales Javi Dios te bendiga gracias por comentar gracias por compartir si usted cree que este mensaje puede ser de edificación para alguien gracias por compartirlo gracias por mandarlo a veces nosotros viralizamos cosas que ni siquiera son importantes pero gracias a ustedes que saben discernir que mensaje es bueno para compartir a sus amigos a sus hermanos a sus grupos gracias por comentar por dar me gusta por sus mensajes gracias por todas las cosas que ustedes hacen a veces ustedes me mandan muchos mensajes discúlpenme de antemano porque se llena mucho la bandeja y a veces no puedo contestarle todos a veces algunos se quedan sin ser respondidos quedan leídos pero sin responder y le pido disculpas de antemano pero yo no soy una super humana yo trabajo yo estaba estudiando hago videos hago muchas cosas téngame paciencia que todo con amor se puede llegar largo en la vida así que Dios le bendiga a todos ustedes y esto va a ser hasta la próxima gracias a todos Gracias.